Este es el estado de la cuenta del príncipe de la colina Esta mañana me enviaron una notificación, me pusieron en strike por haber leído un libro que se llama... ¿Cómo es que se llama? Ay, se me olvidó, el esclavo Y la continuación del esclavo también, menos mal que no siga insistiendo con el tipo del esclavo Y me pusieron en strike y bueno, muy bien Pero no me puedo poner a exponerme tanto porque contra ese strike me quitan el canal Y subo videos y ya la gente no los ve Y así me siento yo como ítil extraterrestre, así Voy a subir un poquito de candi, candi Ay, ¿por qué? Moonlight girl 86 Imagínense en Haiti con una sensual voz así diciendo Pues sí, después del que canal era... estaba en la cima Y tiene muchos, mucho público Ya no sé qué hacer con el canal Ya no sé qué hacer con el canal El canal se queda tal cual, yo una vez prometí que era el príncipe de la colina y así se queda Pero ya el cariño de la gente no se ve Ni las vistas Ni nada Entonces me tocará otra cosa mariposa Porque... Ay, 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 ay Tuvo un video y no lo ve ni mandra ¿Qué? Y bueno Ni ya ni la gente pide nada Pero el camino tomó alternativo Hay unas chicas que me comparten sus historias Por ejemplo, Cherry Chedar Me dijo, oye, lee mi libro, no hay problema, lee mis fanfics Bien Bien Ni siquiera el hecho de la cuarentena ha hecho posible que la gente se reúna, se congregue Y se... Colapse toda esta cuestión en comentarios y en maná Todas están así luchando con la vaina Pero bueno Ay, mis hijos Bueno Este video lo hago para perder suscriptores Hasta luego muchachos Si se quieren ir, hasta luego Hasta luego Porque el canal iba perfecto así Brillante mi corazón Siente emoción Haré una genkidama Y no Llegaron unas chicas y dijeron Oye, tú eres un criminal Eres de lo peor Te publicaremos en Facebook Te verán más de 15.000 personas Y sabes qué Después de tener un público fijo de 4.000 personas 7.000, 6.000 Vas a quedar en 100, 200 Y si acaso 500 Que bienvenidas sean Gracias Bienaventuradas sean Muy agradecido Dios me las bendiga todas Son maravillosas Especiales Irrepetibles Valen muchísimo Pero desafortunadamente Yo no vivo de aire Yo no vivo de aire Yo no vivo de aire Al día me estoy haciendo 0,30 dólares Ni siquiera el dólar 0, no un dólar No 0,30 O sea, ni siquiera un dólar The Moonlight Girl 86 Y bueno Lo más alentador es que ya terminé con ustedes La historia The Moonlight Girl 86 No hay más vida Todo eso ya pasó Está muy bien Y bueno Ahí está Entonces ya he saldado de dudas con ustedes Todas las historias se están colgando Eliminadas La única que les debo de pronto sería La de Trono de Cristal No se llama Corona del Medianoche Heredera de Fuego Heredera de Fuego Pero bueno Esto por si no me vuelven a ver por acá chicas Esteimar no volviste Pero mi vida Mi vida Mi vida Eres tú Y solamente tú Cada día que llegas al canal Iluminas mis días Iluminas mi vida Pero supongan que una persona que trabaja en una radio Y no lo escucha nadie ¿A qué juega? ¿A qué juega? ¿A qué juega? ¿A qué juega? De Moonlight Girl 86 Dios mío De Pantera Guamipnolas Para aplastarlas De payaso De campeonato Candy Tú Candy Esas cosas yo te las he prohibido Candy Candy Dime Tía Elroy Candy Cuidadito con esas cosas Candy Quieras o no Pequeña Candy ¿Qué estás haciendo? Candy Mi princesa Anthony ¿Ustedes qué están haciendo? Hay un par de sinvergüenzas Pero tía Elroy Bueno muchachas Las que quieran se pueden ir Les concedo la libertad ¿Ya? Hasta luego No pongan No se suscriban Dejen las suscripciones ahí Y déjenlas Y déjenlas Esos números me sirven a mí Para que me llenen a mí De pronto la moral Ustedes escriben en el canal Oye Staymar Yo me voy de tu canal Definitivamente Y yo digo ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas Todas las promesas Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Ahora yo me meteré debajo de la cama Yo le haré igual que un chiquisio Porque te vas Y ya haré como hoy En ese terrestre cuando quedaba débil Así Oigan pero ese príncipe de la colina Es como loco ¿No? Es como loco Mi vida Mi vida Más loco fue lo que hiciste tú Al dañar mi canal Mi canal Mi canal Moonlight Girl 86 Bueno y no solo es eso Es que la gente se casa Trasciende Busca otras cosas O sencillamente están tan afligidos Con la situación actual Que pues Mis fuerzas tendrán Yo busco muchos canales de youtubers Que yo los escucho ya Yo no miro televisión ya Ni escucho radio Yo miro youtube Busco por ahí mis youtubers favoritos Y ya está Es lo que consumo yo Ejeje Y las mismas chicas que siempre me apoyan Pues Kuka Vamos a mencionar las primeras Por las que empezó todo Gleisa Kilmer Y Belimar Rodríguez Pero yo me di cuenta Con el tiempo Que no se llamaba Belimar Belimar es un seudónimo Un apodo Ella me engañó Diciéndome Oye yo me llamo Belimar Mentiras Me engañó Tiene otro nombre Con Beli O algo con Mar Pero no me acuerdo Como es Pero bueno Por lo menos Ella era la que me insistía Oye sube más capítulos Por favor Sube más capítulos Por favor De Final Story Y bueno Así subió todos los capítulos De Final Story Y eran esas dos chicas Que siempre me decían Oye Bien Y luego llegaron Llegaron todo el elenco Llegó Sofi Nuestra amiga especial Y bueno Yo siempre decía Sofi Nuestra amiga especial Y a lo mejor Los papás de ella Se ofendieron Y le dijeron Sofi No vuelvas a meterle Al canal de El principio de la colina Me eliminó el Facebook Y todo Y hacían Te Quiero Mucho Príncipe De 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 la colina Y yo decía Gracias Sofi Cruz Tú eres especial Eres maravillosa Eres única Eres irrepetible Te quiero también Pero no La gente creía Que es que yo Me iba a enamorar A la Sofi Cruz Sofi Cruz Nuestra amiga especial Candy 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 Libro bonito Candy Candy Libro bonito Libro Candy Candy Libro bonito Libro Candy Libro 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 Candy 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 Libro bonito Bonito Libro Candy Candy Y no Sofi Cruz Era una chica especial Nuestra amiga especial Y bueno Es nuestra amiga especial No espacial Ni que fuera del espacio exterior Uuuu Como Del extraterrestre Acá ten en cuenta Que yo soy Iti Que estoy acostado a ello Sin fuerza Así me siento ahorita Sin fuerzas Sin fuerzas Y con todo lo que ocurre Mundialmente También También ocurre Y jode Y da La economía mundial También al piso Yo les entiendo A todos ustedes Que buscan Un medio de entretenimiento Gratuito O sea Que más quieren Uno lo busca así Pero entonces El artista Que vive del arte Sabe Que la situación Es esa Y que está Haciéndolo Por amor al arte Pero entonces Llega un punto En el que dice Bueno No puedo No puedo seguir Si el arte No me da Entonces no puedo seguir Ni por Ni por pasión Porque bueno O me quedo Apasionando O me muero de hambre Una de dos Así como Viste Que empezó así Tener colores Y demás Así me Casa Yo Elliot Y ti Yo Y tú Yo Sofí Cruz Yo Sofí Cruz Tu amiga especial Y nada La familia Sofí Cruz Que hizo la familia Sofí Cruz Aíslo a Sofí Cruz De mi vida Me eliminó Del Facebook Yo le tenía Mucho cariño Hasta en un momento Saqué un video Con ella Y Bien Todo bien No tenía yo Ninguna mala intención Con ella Quería que fuera Querida Quería que todos La conocieran Que fuera Partícipe Que le pasó A Sofí Cruz Se fue a otros La trataron De lo peor Así como Me jodieron a mí Y no sé Por qué Ustedes no tienen Un criterio No sé Chicas No sé No sé Chicas Por qué Ustedes no tienen Un criterio Para decir Miren Es que yo Decido Dónde quiero estar Si yo Quiero estar En el canal Del príncipe De la colina Estoy ahí Con él Hasta que me muera Y si lo quiero visitar Y lo quiero abrazar Papazote Lo abrazo Pero que ninguna Vieja ahí Feminista Hasta el rango De feminazi Porque la feminista Es la que defiende Sus ideales comunes Sus sentidos De pertenencia Y demás Pero las feminazis Como llamamos Descriptivamente Categóricamente Así Así Como Describiendo Lo peor Porque lo son Son esas personas Que se empeñan En decir Que el hombre Es malo Simplemente Por actuar A veces Erróneamente No todos No todos Somos perfectos Entonces Que porque una chica De esas feminazis Llega y dice Que yo soy lo peor Que esto Y que lo otro Y tanto Boroló Porque dije En algún momento Es que esas historias De miércoles Me estaba Refiriendo Específicamente A la historia De esta muchacha La tal Patsia O Patia O Patia Otras bocas Me dicen Es que no fue Patia Ni Patia Fue otra muchacha Que no sé Que qué Dice cuándo Y se unieron A la guerra Y todo Voy a tratar De no ser tan puntual Pero yo me he dado cuenta Cómo funciona La gente acá Yo me he dado cuenta Cómo funciona El pensamiento Del mexicano Y me he dado cuenta De muchas cosas Sobre todo Pobreza mental Esa 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 Se enervan El odio Quiero 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 Que me demuestren Ustedes Quiero que me demuestren Que son diferentes Quiero que me demuestren Que son personas Que no tienen que llegar A ciertos extremos A actuar tan bajos Demuéstrenlo Con las acciones Demuéstrenlo Siendo tan sutiles Como para decir Oye Si La embarramos O sencillamente Deshaciendo lo que han publicado Por ahí Con que lo deshagan Y con que publiquen algo De que miren Démosle una oportunidad Que él merece Una oportunidad Con eso Me demuestran Ustedes Que son unos seres humanos Intachables Pero si siguen Con la misma postura Uno busca Mi perfil Por internet Y a veces Llega a encontrarse Con esas páginas Donde todavía Estoy tachado De que soy el malo Esto y lo otro Lo que pasó En ese momento Fue que Yo subí un contenido De una chica No sé Estoy seguro Que es una tal Pazia Y ella me dijo Oye Elimínalo Yo le dije Está bien Pero como quería Que yo volara Yo no podía En ese momento Eliminarlo Porque yo estaba ocupado Pero ya en la noche Me tenía hecho Un mierdero Pero se lo eliminé Y ya está eliminado Pero ya No le bastó Con eso Entonces también Aprovecharon Una oportunidad Genial Aprovecharon Que me imagen Para llevarse Al canal de ellas Porque yo me vi El canal de ellas Está por ahí En youtube Y aprovecharon Ese pequeño auge Para ganar público Que manera Tan vil Tan despiadada Tan Tan cuervas De lo peor De lo peor Es que ni palabras Me salen No quiero pensar En nada malo Pero esas personas Son viles De verdad Son de lo peor Y crecerse A costa Del sufrimiento ajeno Así como Vita y vealo Así como está Todo llevado Eso no Y las chicas Que las siguen Y vuelvo y cuestiono Y las chicas Que se fueron ¿Qué pasó? Tengo que subir Candy Para que la gente Me vea Candy 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 Y si nos ponemos En seriedad Y nos ponemos Objetivos Claro que por eso Fue que se suscribieron Por Candy Ya bastante tiempo Con Candy Y la gente Cada vez me deja Más solo Entonces No es como Otros canales Que siguen ahí Pero siguen ahí A costa de A costa de ser Perjudiciales A costa de hacer Cosas viles A costa de De demostrar Cómo son en realidad A costa de Tomar riendas En el asunto No inmiscuirse Tanto en los problemas Ajenos Y sencillamente Actuar de la mejor Manera posible A pesar de que Con esas acciones Y eran No solamente Sentimientos Sino la postura De otras personas Intenciones Y características Entonces Bueno Personas Se mantienen allá Y se mantienen bien A flote Pero pisan a los que están ahí Que siempre les dieron la mano Y que siempre mostraron Su lealtad Pero esos canales de más Están bien ahí Porque O una apuñalada Por la espalda Una patada trasera La ley de la supervivencia Me digo Oye Pero a mí no me conviene Me conviene Porque me perjudico Entonces me alejo de ti Ven Y así Así como Viti Así en las últimas Muchachas Y sin saberse Qué va a pasar ahorita Con la crisis mundial Que es su mejor dicho Muchos años Para recuperar la situación Sé que es una lloradera De mi parte Pero es una manera De desahogarme Ahorita subí unos Dos o tres videos De coronavirus Y lo hice Sin monetizar Lo hice En verdad Para generar conciencia Y para ayudar a la gente Y con la esperanza De que se me hiciera viral Para el hecho De que en verdad Se compartiera Y que la gente Pudiera saber Que incluso Todas las personas No pueden hacer la cuarentena Porque hay gente Porque hay gente Que tiene que trabajar Para poder sobrevivir Por ejemplo He salido a la calle Y le preguntó A una chica Que venden los helados Le dije Oye Pero a ti no te da miedo Lo del coronavirus Me dijo Entre charlas Y demás Me dio a entender Obviamente Y hasta me lo dijo Pero si Si no trabajo No como Y tiene Todísima la razón Pero todísima Esa es la gente Que más necesita ayuda Y ustedes En lugar de ir a supermercados A comprar por allá Al por mayor Y demás Ustedes Le compran a la gente Que venden las calles Que vende frutas Comparar un supermercado Con una persona independiente Sabe más barato Con la persona independiente O sea Tampoco son tan embusteros Pero eso también Lo vamos conociendo Y más bien A esa gente A la que hay que apoyar Esos supermercados De cadena Que son ya Multinacionales Empresas multimillonarias Que para qué Tienen bastante dinero No necesitan nada Ahorita en la cuarentena Pero si hay que ayudar A la gente necesitada Y así otra vez Nuevamente Así No sé No sé qué hacer Alguien me dijo Pero yo Oye Haz la historia De Haz la historia Del padrino El padrino El juego De la mafia Comiéndate en el Hatser más poderoso Y El padrino De Hasbro Hay diablo El padrino Pero ni un Gracias me dicen Ni un Oye Qué bonito Capítulo Gracias Estamos esperando El siguiente Pero de la gente Que me incentivó Llegan otros Y me dicen Los de siempre Los que sé Que me apoyan Porque me apoyan Tal vez por amistad Pero Pero qué ¿Qué me hace Constar a mí Que en verdad Les gusta Es que eso Es lo que Me llama A mí Cuando empecé Con lo del Final Story Le hice Porque en verdad Estas chicas Estaban a tope Y eso era Ídele 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 No Comentaban Lo de ahí Porque estaban Intrigadas Como si hubieran Comido mucho Trigo Así Y dirán Ahí está Muchachos Sí Se queja Pero bueno Es entretenimiento Al fin de cuentas Ustedes necesitan De pronto Alguien que les Hable por ahí Para las que Llegaron al final Yo les puedo decir Que ustedes Son magníficas Maravillosas Indispensables Irrepetibles Que pueden llegar Tan lejos En la vida Como se lo propongan Ahorita Con esta cuestión Échenle muchas ganas Todo va a salir bien Vamos a superar esto La humanidad Se ha recuperado De cosas Incluso Peores Peores Que peste negra Que sarampión Eso es impresionante Por decir una cosa Han habido cantidad Ni decir los nombres Pero empieza por pan Terminandemia Jaja Pero si es lamentable La cantidad de casos De personas Que se nos van Y sin saber esto Para cuando termina Porque eso todavía Va para largo La gente dice Ay no Tomemos los 15 días 15 días Es una especulación El virus La cura No está lista Se han centrado Únicamente En hacer Mira Hay dos cosas Hay dos cosas Que se hacen Se hace La cura O se hace La vacuna La vacuna Lo que hace Es evitar Que nos entre A nuestro cuerpo El mal Y la cura Lo que hace Es obviamente Pues curar Eliminar Restaurar Pero no están Centrados En la cura O sea Los que están Enfermos Ahorita O lo superan No se jodieron Esta es la cura Pero lo que están Centrándose Es en hacer vacunas Para las nuevas Generaciones Ven 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 lo complejo Del caso Duro 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 De conciencia Y de hábitos Y Y nada Ahorita Cuando la gente Vuelve y retome La gente Se va a despelucar Por conseguir empleos Los que no tienen Que empiecen A caer huecos Los huequitos Que medio Queden de empleos Eso va a estar Súper congestionado Eso mejor dicho Y así Entonces eso Chicas Si de pronto Ya ven Que el príncipe No volvió Elior Ay no Pero el príncipe De la colina Si es bruto No Si regalas Estúpidas Que hice En directo En chat Y todo En video Soy el minuto Que el príncipe De la colina Echó un video Y eso Si no Como que Si le fuera A la ley De la extraterrestre Hablado Solo pendejas Pues chicas Esto ya Se comodita Y así Así Botado Así En una cama No es que tenga nada Gracias a Dios Tengo la salud Pero así estoy Así Con los proyectos Que Tanto fuerza Que le he hecho Tantas ganas Tras noches Y demás Y nada Y ahí quedo así Y otra gente Sube dos o tres Bobadas Y luego otro Y todo Jajajajajajajajaja Y yo me esfuerzo Le doy Le hago Pan Pan Pum Pum Nada 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 Y las cuatro Bobaditas Están Pum Pum Jajajaja Entonces Entonces Chica Pues y ya Ya está Ni repercusión Ni nada No estoy llorando Ni aparentar cosas No Tiempo Y dicen Oye Príncipe de la colina Pero tú ¿Por qué no volviste? Entonces Un día dije Bueno Hacer el diseño Y esto y lo otro Ustedes pagaban Y yo les Ya no puedo contemplar Esa idea Porque El hace el concepto ¿No? Por amor al arte Porque Claro Príncipe de la colina Soy uno Así Y va Bien Pero bien Hace un año Pero qué No las molesto más Para las que llegaron Al final Oye Esto era lo mismo No sigo subiendo nada Entonces Ustedes ya contemplan No me haría feliz No Me Son 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 Son